Las bases teóricas no importa el año, ¿verdad? Bueno, mi querido Jesús Enrique, la mayoría de las universidades exigen que los antecedentes, ya sean tesis o artículos científicos que nosotros estamos empleando, tengan una antigüedad no mayor a cinco años. Sin embargo, existe mucha información que tiene un tiempo mayor, pero que la fecha se sigue utilizando. ¿Como cuál, Rocío? Como la Constitución. Y de una antigüedad mayor a cinco años, y por ende no la puedo utilizar, sí se puede utilizar. Entonces, a esto que quiero llegar, que no solamente es importante que sea lo más actual posible de estos últimos años, no necesariamente, también tiene que ser vigente, que la fecha se siga utilizando. Nuestro material está fundamentado en información científica, académica y estadística de última generación para tu tesis. Logra un trabajo sobresaliente que te lleve al éxito. Contáctanos ahora y recibe la asesoría que tú necesitas.